A 48 horas de haber ocurrido un accidente de tránsito en la carretera Cusco-Quillabamba y donde resultaron heridas 18 personas, insólitamente recién hoy comenzaron a atender a los heridos en el Hospital Antonio Lorena, según lo denunció Marcelina Chacón, familiar de dos de los heridos. Estaban yendo de viaje a Quillabamba a paseo a Cocalmayo y ha sufrido un accidente mi hija y mi hijo y mi sobrina. ¿Cuáles son los nombres de sus hijos? De mi hijo es Victoriano Malquipilco y está en el morgue de Quillabamba. Sí, él ha fallecido. Y ahora mi hija está grave. Está por morir mi hija, Verónica Malquipilco. ¿Qué le han dicho los médicos de su hijo? Que tengo que ser fuerte para soportar. Yo quiero que me lo salven a mi hija. ¿Lo están atendiendo como se debe? Sí, ayer no le han atendido por feriado y hoy día recién han llevado a sacar tomografía. Porque no tenía plata, ayer me han dicho que sacara tomografía y no tenía. Según contó Marcelina, el estado de salud de su hija es bastante crítico y los médicos recién comenzaron a realizar los exámenes para que reciba el tratamiento. La desesperada madre, entre lágrimas, pidió salvar a su hija. El rechín hoy día se va a saber por esa tomografía que van a sacar, pero está grave. ¿Ya han dicho que está consciente, está inconsciente ella? Está consciente, pero no siente el cuerpo. Ah, tiene varios... Paralizado está el cuerpo, todo desde el cuello. El cuello está con protector. No está así nomás. ¿Y su sobrinita, la pequeñita, cuándo? Ella tiene 16 años, pero ella está solamente en la costilla se ha roto. ¿Algunos golpes? Sí, algunos golpes más. ¿Y su hija es la que está mal? Mi hija es lo que está grave. Yo quiero que me apoyen, que me ayude a salvar a mi hija, porque es la única hija que tengo. Y mi hijo y mi hija fue el hijo. Yo soy padre y madre para mis hijos. El drama para poder afrontar este difícil momento se complica, debido a que no cuenta con los recursos necesarios para los medicamentos, ya que el SOAT aún no puede cubrir los gastos debido a la falta de documentos. No tengo nada recorre económico, por eso ayer no he podido hacer nada. ¿Usted también le pediría apoyo a la ciudadanía? ¿De repente algunos empresarios le puedan ayudar? Sí, yo quiero que me apoyen, que me ayude con mi hija, si quiero salvar a mi hija. Y ahora para traerse el calibre de mi hijo. ¿El carro que ha sufrido el accidente tenía seguro? ¿El SOAT tenía? ¿Están corriendo con los gastos? Sí, sí, recién ha llegado hoy día el SOAT. ¿Por eso es que también le están atendiendo? Pues sí, si no, no me deben ser atendido. Sin eso no quería. ¿Qué le pediría usted, señora Linda, de repente a la ciudadanía? ¿Dejar un número de teléfono para que le llamen, le puedan brindar algo? Sí, yo quisiera que me apoye con sepultura de mi hijo y ayudar con mi hijita, que es tan mal grave. ¿Un número de teléfono? Déjenos de repente a alguien le llama para apoyarle. 9-7-3-52-90-01. ¿Usted les va a responder, señora Marcelina, si usted quiere algún apoyo? Sí, yo misma voy a responder mi número de celular.